Aquí se puede apreciar la asaltada o desembarque de una máquina a pico combinada, recolectora de arroz, de cereal, recolectoras de acos, aquí a los campesinos del municipio de Pinillos y sus alrededores. Ahí se puede observar cómo quieren ya maniobrar, así tan tensionadas las ruedas de movilidad. Ahora sí pues, viene con toda naturaleza. Hey, 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 hey. Hey, hey. Tienes que tirar su dedo Lado izquierdo 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 Lado izquierdo